¿Ya está lista la solución? Claro. No solo tenemos que poner atención a comer bien. Saber qué contiene cada alimento también es muy importante. En la carrera de Nutrición y Ciencias de los Alimentos, aprenderás a analizar y a comprender cada sustancia y de qué está hecho cada alimento, para promover así en tu cuerpo hábitos que mejoren tu salud. Un licenciado o una licenciada en Nutrición y Ciencias de Alimentos es capaz de promover la salud de una población por medio de acciones preventivas y por educación nutricional. La verdad, la carrera está tan amplia que está como que multidisciplinaria, está conectada a varias disciplinas interesantes en la ciencia. Una de ellas es la genética, la inmunología, la microbiología, la bioquímica. Todos estos son ciencias muy importantes para el desarrollo y que el alumno puede, a futuro, puede desarrollarlas en una maestría o un doctorado. A nivel laboral en el futuro, ya habiendo aprendido todos estos, ya vio la conexión interdisciplinaria que tiene la carrera. El licenciado o el egresado en Ciencias de Nutrición y Ciencias de Alimentos es capaz de involucrarse en varios medios laborales. Uno de ellos es, por ejemplo, la nutrición del deporte, la nutrición, por ejemplo, de preparar, porque son capaces de diseñar programas de alimentos, por ejemplo, en comedores industriales, en escuelas, en centros geriátricos, por ejemplo. Mucho involucrados en la nutrición clínica, muy importante para un egresado de esta carrera. También lo que a mí me impacta mucho es el impacto que ellos aprenden y la importancia en la salud pública. En el plan de estudios de la carrera de Nutrición y Ciencias de los Alimentos se logra aprender muy bien porque los maestros están muy bien preparados y además creo que es muy completo el aprendizaje al poder completarlo con laboratorios y visitas en otro tipo de empresas o de hospitales que hacemos en la carrera. Sí, ahorita estoy realizando mis prácticas en el Club Santos, entonces está muy relacionado con la nutrición deportiva, que es lo que me interesa mucho. Creo que es un ambiente muy adaptativo y versátil según cada persona, porque según tus intereses puedes encontrar a alguien que también esté en eso y integrarte a algún grupo aquí en la universidad. Bueno, la comunidad de Nevero está muy padre porque además de crear comunidad con tu propia carrera tienes la oportunidad de tomar clases con alumnos de otras carreras y así conocer y convivir con ellos. Lo puedes combinar en la carrera, yo estoy en yoga, en senderismo, en porras, estaba en fútbol y en piano. Y todo esto lo combino en los horarios de la carrera.